¿Estás buscando un local comercial para tu negocio? Yo te digo cómo. Yo soy Jair Gámez con CG Bilingo Group, Maloof Realty. Estos son los tres pasos para encontrar un local comercial para tu próximo negocio. Paso número uno. Define claramente tus necesidades y presupuesto para el local comercial que buscas. Paso número dos. Investiga en línea a través de un agente inmobiliario y visitando locales para encontrar opciones que se ajusten a tus criterios. Paso número tres. Negociar los términos del contrato, de arrendamiento y firmar una vez que estés seguro de haber encontrado el lugar adecuado para tu negocio. Si estás listo para encontrar tu próximo local comercial, llámame. Estoy para servirte.